Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Aquí con Glow y hoy, aquí con Glow, vamos a hacer una receta muy rica. Vamos a hacer un snack muy fácil, muy rápido y aparte de todo, saludable. Estos son los ingredientes que necesitamos. Una lata de atún en agua. Lechuga picada al gusto, recuerden desinfectarla antes. Cebolla picada, también al gusto, si les gusta. Galletas saladas, las que se vayan a comer son sólo para acompañar. Un pepino. Dos cucharadas de mayonesa. Una lata de granos de elote. Y ensalada estilo Tampico. Pelamos el pepino y luego lo vamos a partir en cuatro, de esta forma. Después, en sentido contrario, más o menos así. Si eres peque, pídele a un mayor que te ayude. Hay que quitarle las semillas al pepino. Yo lo hice con el pelapapas, pero después me di cuenta de que con una cuchara es más fácil y seguro. Es así como deben quedar. Ah, y un secreto. El centro de semillitas se lo pueden comer con limón y sal y sabe súper rico. El primer relleno es muy fácil de preparar. Basta con mezclar bien el atún con la cebolla, el elote y la mayonesa. Esta la pueden cambiar por crema o aceite de oliva, que es más saludable. Si no les gusta el atún, pueden rellenarlo con algo más como pollo o jamón y queso. Y para variarle un poquito, también rellenaremos nuestros pepinos con ensalada estilo Tampico. No sé si es ensalada o salsa. Si ustedes saben, por favor, sáquenme de la duda. Se utiliza para algunos platillos orientales como el sushi. La podemos conseguir en cualquier supermercado y es muy rica. ¡Listo! Ahora adornaremos nuestro plato. Las galletas al centro. Luego las rodeamos con nuestra lechuga y colocamos nuestros pepinos alrededor. Así nuestro snack de pepinos ya está listo. Yo invité a mis amigos a comer y quise embellecer el plato. Ahí les paso un tip fácil y rápido. Necesitamos hojas de colores, palillos, cinta adhesiva y tijeras. Doblamos nuestro papel de esta manera, dejando aproximadamente unos 3 centímetros de ancho. Luego la cortamos. Dividimos nuestra tira en cuadros. Y los cuadros los cortamos en forma diagonal para obtener triángulos. El siguiente paso es rodear el palillo con la base del triángulo. Y lo pegamos con cinta adhesiva. Así de fácil están listos nuestros adornos y le damos un toque diferente al plato. Intenten preparar estos bocadillos. Les prometo que son muy ricos. Les van a gustar. Aparte de que son saludables, son una buena forma de impresionar a los amigos. Y es una muy buena botana para platicar, ver la tele, el fútbol. Creo que por hoy eso es todo. Pero nos vemos la próxima semana. Aquí abajito les dejo mis redes sociales para que estén aquí con Globo. O sea, conmigo. Me gusta que me manden sus mensajes, comentarios, fotos de las recetas que han preparado. De verdad, todo lo leo y me da muchísimo gusto estar en contacto con ustedes. Besos. Nos vemos pronto. A la próxima. Bye.